Hey, muy buenas a todos compañeros y bienvenidos un día más al canal de Fair Evoluten aquí a los mandos Vamos con la parte 14 ya de la guía de red de Redemption 1, lo estamos aquí jugando en la Xbox 360 Y nada, vamos a comenzar con las misiones de hoy, joder me pica la cara, me pica la nariz, me pica todo tío, que me pasa Vale, si seleccionamos el mapa, aparecemos así con el zoom y nos hemos movido gente del rancho de McFarlane Nos hemos movido armadillo, vale, porque vamos a proseguir con las misiones del bueno del comisario Johnson Así que pues nada, vamos a comenzar, vamos a ver que nos tiene reservado Recordad de la parte anterior que hicimos la misión de cuando se quemó el granero aquel, vale Y bueno, pues más o menos salvamos a los caballos, así que perfecto, más o menos, no, los salvamos enteros Así que vamos a por ello, nos bajamos del caballo y vamos a comenzar con la misión de hoy A ver como se titula, ahorcar a Bonnie McFarlane, joder macho, no jodas No, no tengo idea, pero eso tiene que tener algo que hacer con ese caballero Hablamos con él, descubre lo que sabe ¡F***ing es! ¿Donde está ella, Marston? ¿Quién? 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 Mi hija, tú f***ing escudo ¿Donde está Bonnie? No sé, no he visto desde el fuego ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ella no ha sido visto desde la noche Yo no creo que puedo lidiar, pero si perdemos otro niño... Ahora Drew, nadie se ha perdido ningún, estoy seguro que ella está bien Me echaba las culpas a mí, el padre El cabrón El cabrón El cabrón ¡Qué cabrón, macho! ¡El padre se va a sentar! ¡Tampoco te dejaré de decir, no, yo voy a ir con mi hija! Ah, vale, nos llevamos al que arrestamos, vale Vale, vale, ya lo pillo, ya lo pillo Vale, 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 vale Ok, 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 gente, vámonos, vámonos Madre mía, como le han hecho algo a Bonnie, tío Después de todo lo que ha hecho por nosotros No es justo Siga al comisario Venga, vamos para allá Lo lleváis a Tau, el tío, ¿eh? Y ya te dije, no estoy con el gobierno Ahora tú dices eso, John, pero la única cosa que sé por cierto es quién te llamó Ellos me hicieron venir aquí Ellos me dieron ninguna opción Esa es tu gobierno federal, señor Johnson Ellos vienen aquí, vestidos tan malos como el rey de diamantes Hablan mucho de flanelos sobre ayudarnos Y sobre spreader la paz y la civilización del occidente Pero ellos trajeron nada más problemas y taxas Yo conozco conmigo Los perros y los perros Todos los perros roban Y te hacen pagar para tener alguien que investigue el crimen en tu nombre ¿Qué pasa? Los perros aquí han sido confiados por sentirse protegidos Cuando se han pecado más que antes Los perros que yo sé no importan No importan las personas All que ellos importan es la luz de sus puertas ¿Por qué este desgraciado hijo de mierda de ellos? ¿Normand, Deac, Williamson, el de la mano de la mano de la mano de la mano? En otras palabras, un glorificado heros ¿Voy? ¿Me voy, Marshal? ¡Voy me volveré por ti! ¡Vos standards of slip! Joder Pues ya te digo tío, como le hayan hecho algo, nos cargamos Joder, esta lejos eh Vaya tela tío, estamos lejos No se fían de mi eh Los cabrones Que cabrones tío No se fían de mi macho Fiaros de mi Está bien, es verdad Madre mía, pues cuánto nos queda tío Vaya tela Que nos matará dice Sí Tú cuantos más macho Claro, claro Sigue ladrando amigo Son curiosas las conversaciones Vale, por eso me callo en los vídeos Mira Cruzan el puente ahí todos a la par Pam, 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 pam Ahora se cae el puente de madera Y nos caemos los cuatro ahí ¿Te imaginas? Madre mía, vale, ya estamos en Tumbleweed A ver qué pasa aquí ¿Yo? Lo que vamos a hacer es a cambiar de arma Eso es Lleva Norman a la ciudad Lleva Norman a la ciudad Vale Sí, hay gente ahí eh Que cabrón Te metería un tiraco aquí en la cabeza tío En la nuca Eh tío Arriba, arriba Vale, 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 vale Cuidado, cuidado Ostras, ostras, ostras Ábrete paso hasta Bonnie Cuidado Vale Ese ya no molesta más Mira, mira, mira Tira con la cabeza chaval Tómalo Hay que ir acercándonos eh Ostia, ostia, ostia Que nos acribía la de plomo A ti también te vuelo la cabeza yo Tómalo Eh, que aquí hay otro ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás cabrón? Ahí va, ahí va Tú, 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 tú Agáchate, agáchate Ololol Vale, 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 vale Hay que irnos para allá eh Seguimos avanzando un poquito Eh, que hijo de puta Ostras Tú, tú, tú Que esa orca Corre tío Olololol Ololol Vale, 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 corre, corre Agáchate, agáchate Me han matado No, tío Me han matado No, me cago en la puta Desde el punto de control Ala, me han matado, tío Ostia, esta misión está ya más chunga eh Me cago en todo, tío Espera, espera, voy a cambiar de Vale Cárgatelos a todos, a todos Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, niño Vámonos, niño ¿A dónde va este? Este Pelaez, ¿a dónde vas Pelaez? Vale, bueno, empezamos desde aquí en lo bueno, vale Vale, toma, tiraco ahí, chaval Vale, vamos a seguir avanzando Ololol, cuidado, cuidado, cuidado Cómo nos vuelan eh, ahí la La seshera, macho ¿Dónde hay más, tío? Mira, ahí hay más A ver si los vemos Toma ahí, muere, 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 cabrón Vale, 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 vale Buah, es que hay que correr eh, porque se ahoga eh Hay que correr, gente Nos toca correr, macho Olololol, corre, 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 tío ¿Dónde hay otro? ¿Dónde hay otro? Mira, 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 aquí hay uno Corre, corre, tápate, tápate, tápate Es que antes me han matado igual Corre, corre, corre Corre que se muere la chica eh Vale, 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 bien Desata a Bonnie Buah Menos mal, muchacho, ahora sí Uff, menos mal, tío Buah, la han acribillado eh Señor Marston Gracias Dios, chaval ¿Qué diablos te llevó tan tiempo? Ese estúpido hombre No exactamente me ayudaría Si piensas que voy a bajar a mí Por hacer una broma sobre estar muy ligada Tienes otra cosa que viene Venga Dios Chaval Madre Está alucina el cabrón del Del masto Ostia, que guapa la misión hasta Mira, ya se la llevan ahí el sheriff y demás Pues ya está, eh, pero había más enemigos eh Lo que pasa que han desaparecido al desatarla Pero al loro, chaval Nueva armamento en la armería, vale Pues, a ver, vamos a saquear aquí Cadáveres y a pillar un poquito de pasta Que no nos viene mal, la verdad Pero al loro, chaval Ha estado guapa la misión, eh Pero bueno, misión completada La primera vez que fallamos en la misión número Creo que esta es la 14, puede ser O la 13, creo que es la 14 Es la primera vez que nos matan O que fallamos una misión Así que pues nada, gente Espero que os haya molado el vídeo Uy, que no se me caiga el mando Espero que os haya gustado el vídeo de hoy En el próximo vídeo iremos a por otra misión nueva Si os ha gustado este vídeo, reventadlo a likes Comentadme aquí abajo Que os ha parecido Quejas, sugerencias, reclamaciones Lo que vosotros queráis, gente Como siempre digo Nada, activad la campanita y suscribiros Para no perderos más contenido Y ahora sí, un servidor se despide Y nos vemos en el próximo vídeo Chao